... para Incha Amarillo con Alfonso Járez, presidente de Barcelona, que nos tiene novedades sobre su defensa. Nos dice Pocho que ya tiene lista una demanda contra los cinco vagabundos. Bueno, un saludo cordial para Incha Amarillo y para usted. Se está trabajando en eso, se está trabajando en eso. En pocos días más van a comenzar a haber novedades. Yo lo que quiero es insistir en aclarar una serie de cosas. Primero, al fin ya tengo toda la auditoría. Ya conseguí toda la auditoría. Completa, ese ya no es el informe. No, ya este es la auditoría completa. Esta auditoría completa, una vez más insisto, no hay ninguna observación en contra de mi periodo. Punto número uno. Ya vamos a hablar también sobre esta auditoría. Punto número dos. Ya que he comenzado a revisarla, ya hay unos profesionales en la materia que también la están revisando. Porque quiero ver todo, inclusive también cosas del 2008. Quiero ver si están aquí o si hay cosas que la han excluido. Todo eso quiero revisar. Segundo, aquí tengo una comunicación de la empresa auditora llamada PKF. original de la carta que me han enviado con la firma del principal de esta empresa, contestando preguntas que formulamos después de la asamblea, la recibí el 28 de mayo del 2013. En primer lugar, ratifican lo que yo he dicho públicamente, que participé con ellos en la lectura del borrador en tres sesiones, en tres reuniones. Y dice claramente, durante las tres reuniones que mantuvimos con el abogado Alfonso Harp, con relación al borrador de nuestro informe, recibimos de su parte documentación correspondiente a su periodo de gestión, así como comentarios que aclararon varios de nuestros hallazgos de auditoría. O sea, se confirma lo que yo señalé de que fui a la lectura, con toda mi documentación basta, como ustedes pueden ver en esta mesa, y pequeñas observaciones o dudas que tenían, las fuimos aclarando con documentos. Obviamente, lo que ocurrió atrás de mi periodo, es decir, atrás del 23 de diciembre del 2010, y eso es algo por lo cual yo no puedo responder, porque yo no he sido presidente del club, sino a partir del 23 de diciembre del 2010. Además, aquí se demuestra claramente que este no es un real informe de auditoría, y mucho menos auditoría forense, que pudo haber determinado responsabilidades puntuales. El mismo informe, el mismo comentario que hacen los auditores, señala lo siguiente. Nuestra auditoría se basó únicamente en la aplicación y ejecución de procedimientos convenidos. El objetivo de un trabajo de procedimientos convenidos es que el auditor lleve a cabo procedimientos de auditoría, procedimientos de auditoría, ni siquiera una auditoría, sino procedimientos de auditoría, los cuales han sido convenidos entre el auditor, la entidad y cualquier tercera parte, y que se emita un informe conteniendo el resultado de los hallazgos. Es decir, aquí no ha habido una auditoría completa, sino lo que ha querido Barcelona que se audite, lo dice claramente el auditor. Tanto es así, que sigue explicando y dice, debido a que los procedimientos antes citados no constituyen una auditoría, ni una revisión realizada de acuerdo con normas internacionales de auditoría o normas internacionales de trabajo de revisión, no expresamos ninguna opinión sobre los estados financieros del club tomados en su conjunto. O sea, la misma empresa auditora señala que fue una auditoría de procedimientos convenidos, no bajo normas internacionales de auditoría, y que, por tanto, ellos no han sido capaces de poder emitir ninguna opinión. Eso demuestra contundentemente que lo que se dio en esa famosa asamblea, un zainete, fue un circo romano, una venganza de quienes dejaron que eso ocurra y de quienes operaron para que eso ocurra. Y los que operaron para que eso ocurra, esos cinco o seis vagabundos que incendiaron el ambiente para que un grupo de personas, 150, 180, los que hayan ido, sin haber escuchado a fondo, sin que hayan observado que verdaderamente hay responsabilidades de las personas a las que inculparon, decidan irreflexivamente y llena de odio lo que lamentablemente decidieron. Y que ha afectado el buen nombre de personas como la mía, o como el mío. Quiero advertir que ya ayer hubo una resolución judicial que declara inválido totalmente desde el punto de vista jurídico lo que decidió esa asamblea. O sea, le quitó todos los efectos de las resoluciones que se tomaron en esa asamblea. Una vez que la justicia ordinaria se ha pronunciado para dejar sin efecto lo que ha determinado esa asamblea, pero sobre todo ha declarado que lo resuelto por esa asamblea es inconstitucional e ilegal, yo en las próximas horas voy a mandarle una carta al presidente de Barcelona refiriéndome a ese pronunciamiento de la justicia y en base a eso una vez que en un acto ilegal e inconstitucional se afectó mi dignidad y mi honra y me ha generado un irreparable daño moral que me otorgue de inmediato los videos y las actas que fueron tomados en el caso de los videos y redactados en el caso de las actas en esa asamblea para que sirvan de prueba plena para iniciar los procesos civiles y penales en contra de los responsables por acción y por omisión. Los juicios penales por injurias a aquellas personas que en esa asamblea me injuriaron y las responsabilidades civiles de daño moral a aquellas personas o que permitieron o que también actuaron para que esa asamblea haya tomado esa decisión ilegal e inconstitucional así determinada por la justicia ecuatoriana. Independientemente que además solicitaré eso a través de la Fiscalía de una vez señalo que en las próximas horas voy a remitirle una carta al Presidente de Barcelona para que se me haga entrega de esos videos porque hoy con la decisión de la justicia ecuatoriana de haber declarado ilegal e inconstitucional esa asamblea ahí tienen que haber acciones de reparación de daño moral de todas aquellas personas que abusaron actuaron a mansalva actuaron sin ningún tipo de fundamento generándome un irreparable daño moral que no se lo voy a perdonar a nadie ahora desde el punto de vista de todos los descargos que hemos estado señalando insisto en que la auditoría nos señala de que nosotros hemos presentado todos los descargos insisto en que revisado este informe no hay temas de observación en contra de mi gestión insisto en el informe de los socios que no tengo su original sino lo que imprimí del propio hincha amarillo hace 15 o 20 días atrás y en donde entre las observaciones que ponen en el segmento este de observaciones que ponen y que tengo todo subrayado con señalador amarillo porque no puede ser con otro color que amarillo mismo todas las fechas que corresponden a estas observaciones ninguna corresponde a mi periodo del 23 de diciembre del 2011 al 11 de junio del 23 de diciembre del 2010 al 11 de junio del 2011 y si por ahí hubo dos o tres casos que pudieron haber dejado dudas porque correspondían al año 2011 pero que no se dieron en el 2011 en mi periodo del 2011 o sea que no las ejecuté yo o que no las firmé yo mejor dicho las dejé plenamente aclaradas a través de una carta que fue leída en la asamblea al punto que el licenciado Carlos Cuello cuando escuchó esa carta se levantó pidió rectificación y dejó en claro de que el nombre de Alfonso Jark y de los miembros de su directorio no tenían por qué estar involucrados en cualquier tipo de sanción pero ni siquiera eso respetaron porque lo único que querían era sangre era venganza era destilar el odio por parte de algunos estaban en la dirección de la asamblea o alrededor de la dirección de la asamblea o en las propias gradas intentando vilipendiar mi nombre entonces eso de ahí yo no lo voy a dejar pasar por algo ratificar una vez más con documentos para hincha amarillo cogía el Barcelona en medio de una severa crisis que la única cuenta bancaria cuando yo cogí Barcelona el 23 de diciembre del 2010 que tenía fondos disponibles era esta la del banco territorial con menos de 15 mil dólares como consta aquí que no alcanzaban absolutamente para nada con esto alcancé a pagarles en el mes de diciembre a unos cuantos cocineros y personas que atienden en la concentración para que por lo menos pasen una digna navidad o un digno fin de año algunas deudas que habían con ellos pero para armar un equipo de fútbol esto no alcanza para nada y tuvimos que trabajar a sol y sombra como lo dije en el propio mes de diciembre del 2010 Barcelona con saldo cero hubo que salir a buscar dinero por todos lados y se fue consiguiendo dinero y se fue armando un equipo que fue lo suficientemente competitivo al punto que muchos de esos jugadores sirvieron de base para que Barcelona gane el campeonato del 2012 pero antes ese mismo equipo que yo armé una vez que se calmaron las aguas cuando yo dejé la presidencia del club una vez que todo el mundo se dedicó ya al equipo y no a crear problemas al interior de la institución ese mismo equipo quedó segundo y pudo haber quedado primero y hasta el momento ha sido el equipo que más puntos ha ganado en condición de localista en una etapa en los últimos años solamente perdió tres puntos en Guayaquil en la segunda etapa del año 2011 estadísticamente en los últimos 20 años ningún equipo fue tan efectivo jugando en casa de solamente perder tres puntos en casa en una etapa como lo fue el equipo que yo armé en el 2011 y las estadísticas no engañan los únicos tres puntos que Barcelona perdió en el 2011 en la segunda etapa fue cuando perdió con Liga de Quito 3 a 2 de ahí ganó los otros diez partidos de la segunda etapa es decir ganó 30 de 33 puntos jugando en casa cosa que ni ahora ni el año pasado ni antes se vio como ningún otro equipo o sea fue un equipo competitivo fue un equipo que se hizo de la nada de 15 mil dólares se hizo ese equipo y del esfuerzo de este barcelonista de toda la vida un barcelonista que publicó todo el tiempo sus cuentas en la página web aquí está el resumen de lo que salió publicado todos los días mientras yo fui presidente ahora no hay cuentas publicadas en Barcelona antes tampoco había cuentas publicadas en Barcelona en mis cinco meses de gestión si se publicaron todos los flujos de ingresos y egresos de en qué gastaba el dinero Barcelona cómo ingresaba el dinero en Barcelona por qué ingresaba el dinero en Barcelona todo esto se publicaba todas las semanas todos los días en la página web de Barcelona ya más transparencia que esto imposible no hay un solo reparo a estas cuentas no hay una sola persona que diga esto de aquí no ocurrió esto de aquí si ocurrió no hay una sola persona esto siempre se publicó un Barcelona que tuve que cogerlo cuando llegué a la presidencia de la comisión de fútbol en octubre que tenía tres meses de deuda con sus jugadores y que tenía que jugar un partido definitorio con Deportivo Quito para clasificar la copa y tuve que comprometer mi propia firma en pagarés para sacar un crédito para pagar un mes y para que los jugadores puedan por lo menos con un mes pagado de lo adeudado jugar ese partido definitorio con Deportivo Quito yo mismo comprometiendo más allá de mi capital y de mi patrimonio por amor al Barcelona me endeudé yo mismo firmé la deuda y fui el responsable de esta deuda que pudo haber sido catastrófica para mí con tal de pagar incluso sueldos de un periodo que no me tocó ser presidente de Barcelona porque ahora todo el mundo habla de las deudas del pasado yo también tuve deudas del pasado que tuve que afrontar y el cheque o los cheques de este pagaré salieron directamente a las cuentas de Golit como está aquí a las cuentas de Barcelona de Golit para pagar los sueldos o sea ya más no se le puede pedir a un hombre que ama una institución que hasta arriesgue y ponga en juego más allá de su patrimonio y de su pequeño capital y que sea entregado al Barcelona como entregué mi capital de trabajo de mi empresa para solventar durante seis meses o siete meses las deudas que tenía el club los momentos de iliquidez que tenía el club para contratar jugadores para pagar sueldos para pagar gastos operativos para pagar gastos administrativos aquí está de los registros de la contabilidad de Barcelona lo que mi empresa tuvo que poner en seis meses entre dinero que entraba y salía entraba se recuperaba y se volvía a poner hubo un movimiento de 543.493 dólares a favor de Barcelona y se recuperaron 540.000 dólares es decir quedaron 3.000 dólares en contra que se los dejé ahí obsequiado al Barcelona un socio del Barcelona para llegar a 3.000 dólares tiene que pagar cuatro o cinco años su cuota si es que no es más y yo que no me sobran los 3.000 dólares ahí se los dejé en beneficio al Barcelona y encima así hablan y así reclaman reclaman por derechos de televisión que yo no firmé aquí está justamente el contrato de televisión que fue firmado ya el definitivo contrato el 17 de diciembre es decir unos días antes de que yo sea presidente de Barcelona yo no firmé este contrato sin embargo respeté este contrato y no solamente que respeté este contrato sino que tuve una excelente relación con ellos al punto que me ayudaron a contratar a Marangoni a Teixeira a los jóvenes extranjeros que en ese momento se estaban fichando y además resolví el problema de la televisión con Teleamazonas porque Teleamazonas tenía este contrato con Barcelona que estaba vigente hasta el 2011 inclusive y Teleamazonas le inició un juicio penal a Barcelona aquí está la demanda la demanda de Teleamazonas el demandado de Barcelona Sporting Club la actora de la demanda del centro de radio y televisión Cratel que representa justamente a Teleamazonas y lo que pedía Teleamazonas en esa demanda era un millón y medio de indemnización un millón y medio de indemnización o sea si yo no me movía bien aquí está la cuantea de esta acción supera los un millón y medio de dólares si yo no me movía bien si yo no llegaba a negociar bien con ellos Barcelona hubiese perdido un juicio de un millón y medio de dólares que se los logré salvar a Barcelona pagándoselos en tres años llegando a un acuerdo satisfactorio para ellos y por supuesto también satisfactorio para Barcelona pagando la cláusula de aproximadamente medio millón de dólares pagaderos en tres años porque Barcelona está obligado a indemnizarlos con ese valor si es que rompí el contrato unilateral esto tampoco se dice todos estos sacrificios se hicieron por Barcelona todos estos esfuerzos y todas estas gestiones se hicieron por Barcelona todo respaldado en documentos que solamente mentes perversas mentes perversas pretenden enlodarme y ensuciarme por ahí hay uno que ya va a caer pronto por ahí hay uno que ya va a caer pronto que anda tuiteando una serie de estupideces ese mismo idiota que fue uno de los que incitaba e incendiaba a la asamblea y por ahí anda tuiteando de que entre otras cosas nos robábamos la plata de la taquilla de Machala con ese tipo de irresponsabilidades sale a tuitear primero que en el mismo informe de auditoría no hay una sola observación sobre el tema taquilla todas están registradas y así lo dice el informe de auditoría pero ya que habla de las taquillas de Machala yo quiero poner una anécdota y un testigo en uno de esos partidos de Machala contra la liga de Loja yo estaba en el hotel oro verde en el hotel oro verde de Machala ahí estaba concentrado el equipo y estaba en una de las mesas del hotel del restaurante del hotel haciendo los cheques para pagar una quincena y justo por ahí entra en ese momento al hotel oro verde porque todos saben que es un hombre que también tiene su fuerza productiva en la provincia del oro nuestro buen amigo Vito Muñoz entra al hotel y me encuentra ahí porque entró a una reunión de negocios alguna cosa y me encuentra ahí y nos sentamos a conversar y él fue testigo como jugador de Barcelona que salía de la habitación para el bus y luego para el estadio antes de subir al bus iba recibiendo el cheque que yo se los estaba girando con cargo a la taquilla de esa noche o sea con la taquilla de esa noche yo tenía los fondos para que esos cheques al día siguiente los jugadores los puedan cobrar como parte de su quincena él fue testigo que me decía es impresionante el esfuerzo como los jugadores se van con un cheque en el bolsillo a jugar un partido antes los jugadores tenían que estar reclamando sus cheques en cambio acá yo los mandaba a un partido de fútbol con el cheque en el bolsillo justamente de uno de esos partidos que se jugó en Machala para que venga un perverso a decirle que nos llevamos la plata de la taquilla de Machala o sea ese tipo de acusaciones sin fundamentos irresponsables injuriosas fáciles de comprobar que es totalmente distinto a lo que acusan o a lo que dicen ese es el tipo de acusaciones que ha primado en esta asamblea en estos sectores del periodismo perverso que nos tienen animadversión o sea no ha habido acusaciones responsables fundamentadas en documentos por el contrario yo he tenido que salirme a defender con documentos que fuera si yo no tuviera todo esto que no tengo la obligación de tener yo lo tengo porque yo tengo una formación política que a mi me ha enseñado a guardar todo a sacarle copia a todo pero y si yo no tuviera estos documentos yo como pudiera comprobar mi inocencia en un país en todos lados la inocencia existe lo que hay que comprobar es la culpabilidad yo aquí nadie me ha comprobado mi culpabilidad y en cambio yo tengo que salir a demostrar con papeles la inocencia Pocho una pregunta ¿por qué no realizar la defensa en la asamblea? ¿por qué tuvo que esperar hasta después realizar una rueda de tensa para sacar los documentos? porque no estaba en el país así de sencillo no fue comunicado de absolutamente nada de la decisión que se iba a tomar ¿cuándo se tomó la decisión de que iba a haber esa asamblea? aproximadamente unas dos semanas antes no ¿cuándo se tomó la decisión de que iba a haber esa asamblea? tres meses después se dijo en enero el 8 o 9 de enero del 2013 ¿verdad? claro esa fue la primera ya no ahí se creó esta comisión y se dijo que en tres meses iba a haber esa asamblea para analizar el informe ya febrero un mes marzo otro mes inicio de abril el tercer mes no se la convocó yo esperé todo el mes de abril esperando justamente porque yo si quería ir a esta asamblea con mis documentos y lo que más tengo es documentos obviamente en mayo ya tuve que hacer un asunto personal impostergable y tuve que viajar y me entero en el exterior cuatro días antes que se convocó en la asamblea un lunes para que se realice un viernes ya como puedo regresar estaba en el exterior pero nunca la auditoría si me invitó a la lectura del borrador y yo llevé todas las documentaciones y quedaron satisfechos nunca esta comisión nos llamó supongo que a mí no me llamaron el informe este de la comisión que ya lo enseñé supongo que a mí no me llamaron porque no vieron ninguna observación y de hecho tengo que reconocer la comisión a mí no me observan nada entonces si no tenían ninguna observación no tenían tampoco para qué llamarme y si no había ninguna observación ¿por qué la decisión de la asamblea de separarlos como socios de los tres presidentes? porque ahí no hubo una decisión técnica ahí lo que hubo es un deseo enorme de una orgía de sangre ¿usted cree que más allá de 20 o 30 socios o 40 o 50 póngale usted que sí quisieron escuchar el informe analizarlo posiblemente ni siquiera lo podían escuchar porque ese era un griterío ni bien comenzó la asamblea ya estaban redactando mociones y sanciones y todo no fueron a escuchar no fueron a analizar no fueron a debatir fueron a buscar sangre y pusieron a todo el mundo en un mismo saco o sea a mí entre comillas me sancionan por haber sido presidente de Barcelona porque hasta ahorita me dicen ¿sabe qué? estás sancionado porque se descubrió que en tu gestión no hay lo de aquí no hay lo de allá desapareció lo de más allá no aparece esto no aparece esto otro que lo dice el informe nada o sea hablan de irregularidades así irregularidades ¿cuáles? en mi periodo ¿cuáles? no hablen de irregularidades digan ¿qué irregularidades? ninguna en los informes ninguna y como saben que no hay ninguna no pueden especificar ninguna y entonces salen por ahí tres o cuatro lenguas largas ya inventar cualquier cosa pero ya eso de lo que inventan cualquier cosa yo ya tengo que que llevarlos a que respondan en los tribunales y en los juzgados pues yo ya no me puedo poner de tú a tú con un injuriador ya que ese injuriador vaya a un tribunal vaya a un juzgado de la república un juzgado penal y diga ¿sabe qué? lo que yo he dicho lo he dicho porque tengo estas pruebas y si no tengo las pruebas que respondan lo más probable ¿sabe qué es lo que va a ocurrir? que van a decir no yo no dije eso ah no ese twitter no es mío porque encima insultan y después cuando tienen que afrontar como varones salen corriendo como mujeres perdón rectifico no como mujeres pero las mujeres son valientes voy a rectificar acusan como injuriadores y salen corriendo como ratas ya va a ver usted que en el futuro cuando los jueces los llamen a ver usted dijo esto usted tuiteó esto usted señaló esto no yo no dije eso no es mío sacarán el cuerpo porque no tienen fundamento ni tienen varón ni tienen cinturón el cinturón es de varón o pantalones de varón para afrontar las responsabilidades de lo que ellos dicen no? no? Gracias.